30 versículos bíblicos sobre la fe, día 16. Marcos 9.23, Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9.23 es un versículo que subraya la importancia de la fe en la vida cristiana. Jesús, en una conversación con el padre de un joven poseído por un espíritu maligno, le responde con estas palabras, Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este pasaje resalta el poder ilimitado que se desata a través de la fe genuina en Dios. En un mundo lleno de desafíos, este versículo nos recuerda que la fe es el puente que conecta nuestras necesidades con el poder de Dios. Contexto del versículo El contexto de Marcos 9.23 es la historia de un padre desesperado que lleva a su hijo poseído por un espíritu ante los discípulos de Jesús, buscando sanidad. Los discípulos, sin embargo, no pudieron expulsar al espíritu, lo que llevó al padre a dirigirse a Jesús directamente. En su desesperación, el padre expresa dudas diciendo, Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9.22. Jesús responde con una afirmación desafiante, Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí, Jesús no sólo está subrayando la importancia de la fe, sino que también está invitando al padre a confiar plenamente en el poder de Dios. Si puedes creer. La frase Si puedes creer revela la centralidad de la fe en la experiencia cristiana. Jesús no está pidiendo una fe extraordinaria o perfecta, sino una fe genuina y sincera. La creencia, en este contexto, es más que una simple aceptación mental, es una confianza profunda y activa en la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas. Esta confianza no depende de nuestras circunstancias o de nuestras capacidades, sino de la certeza de que Dios es poderoso para hacerlo imposible. Al que cree todo le es posible. La afirmación al que cree todo le es posible no debe ser malinterpretada como una promesa de que cualquier cosa que deseemos será concedida. Más bien, se refiere a la realidad de que cuando alineamos nuestra fe con la voluntad de Dios, su poder actúa de manera poderosa en nuestras vidas. Esta posibilidad ilimitada no está anclada en nuestros deseos personales, sino en el propósito y poder de Dios. La fe verdadera abre la puerta para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, permitiéndonos experimentar milagros y victorias que de otra manera serían inalcanzables. La fe como un acto de entrega. Este versículo también nos enseña que la fe no es simplemente esperar que Dios haga algo, sino un acto de entrega total a su voluntad. Al confiar en Dios, reconocemos que su poder y sabiduría son superiores a nuestras propias capacidades y entendimiento. Esta entrega permite que Dios actúe en nuestras vidas de maneras que no siempre entendemos, pero que están diseñadas para nuestro bien y para su gloria. La fe, por lo tanto, es sólo el conocimiento de nuestra dependencia total de Dios y una rendición a su soberanía. Aplicación en la vida diaria. En nuestra vida diaria, Marcos 9.23 nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe. Nos invita a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Este versículo es un recordatorio de que nuestra fe en Dios no sólo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos abre a la posibilidad de experimentar su poder de maneras sorprendentes. Al enfrentar nuestras propias luchas, debemos recordar que nuestra fe en Dios hace que lo imposible sea posible. Conclusión. Marcos 9.23 es un versículo poderoso que destaca la importancia de la fe en la vida cristiana. A través de la declaración de Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible, se nos recuerda que la fe genuina en Dios puede abrir puertas a posibilidades ilimitadas. Este versículo no sólo nos desafía a confiar en Dios, sino que también nos invita a rendirnos a su voluntad, sabiendo que en su poder se encuentran las respuestas a nuestras más profundas necesidades y deseos. En cada desafío, podemos encontrar esperanza y fortaleza en la certeza de que, con fe en Dios, todo es posible.